Este es un símbolo de unidad, tus manos tomadas con tu hermano, unidad, unidad, el Cordero de Dios dice cuantas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, hay una gracia sobre aquel que lleva espíritu de unidad, que no mira competencia en su siervo, en su hermano, que no mira competencia en otros siervos de Dios, sino que mira un compañero con el cual trabajamos juntos, unidos. Dios, yo sé que estás aquí en este momento. Dios sé que así como yo, mis conciertos, hemos pasado por luchas, hemos pasado por tormentas, hemos pasado por desiertos, hemos pasado por momentos difíciles, pero aquí estamos en pie. Tú nos has sostenido, tú nos has fortalecido, la gracia tuya ha sido mayor. Gracias, Cordero Santo de Dios, gracias por activarnos con un don para administrarlo al servicio de tus santos. Somos instrumentos tuyos en tus manos. Espíritu Santo de Dios, gracias. Tuya es el reino, tuya es el poder, tuya es la gloria. Gracias, gracias. Gracias, Padre bueno. Dios, esta noche, esta noche, vamos a romper el orden en el nombre de Jesucristo. Hay una presencia gloriosa aquí en este lugar. Esta noche le voy a pedir a todos los hombres que que se vengan aquí enfrente. Venganse, todos los hombres que están aquí, venganse aquí enfrente. Aquí vamos a caber todos los hombres. Gracias. Caminen los hombres que están aquí. Cambiándome, llenando mi ser. Gracias, Padre. Hay una unción aquí. Espíritu, gracias. Gracias. Todos los hombres caminen aquí adelante, por favor. Gracias, Padre. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Gracias. Escuche esto. Aquí estamos, en este lugar. Es una convocatoria que nos hizo Dios. Fuimos inquietados para estar aquí en este lugar. Dios nos trajo a este lugar. La mayoría de los que están aquí enfrente, hombres, ustedes le han dicho a Dios, úsame, Señor, en tu obra. Yo te quiero servir, Señor. Ese deseo no nació en tu corazón, nació en Dios. Y Dios lo activó en tu corazón. Fuiste estorbado, pero esta noche, estos hombres de Dios que están aquí enfrente van a poner sus manos para activar en ti. Para activar en ti y para restituir lo que Dios te asignó son irrevocables el don y el llamamiento. Son irrevocables. Naciste, hombre, porque Dios así lo decidió. Nacimos en esta generación porque somos la generación de la guerra en este tiempo. No es casualidad, Dios te trajo a esta nación porque Dios tiene un proyecto a través de ti en esta nación. Esta noche marca el futuro, esta noche marca lo que viene hacia adelante. Concierto, vamos a poner las manos en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias. Amado, Señor, no me dé a su reino. Señor, no me dé a su reino. Gracias, Jesús. Santo de Dios, gracias. Él está aquí con nosotros, sé que está muerto. Toda mano levantada para Él. Gracias. Santo de Dios, está avanzando. Completamente llenos. Completamente llenos.